Bebes, llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad, bebés llorones. Lájate, todo irá bien. Confía en nosotras, te dejaremos preciosa. ¿Empezamos, Fabia? Vamos allá. ¿Preparada? ¡Baterfly está ahí! ¿Qué pasa? La primera cita de Mia. ¿Qué me habéis hecho? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. ¡Me pica todo! ¡Me pica! Esto es muy raro. Lo hemos hecho todo como siempre. Eh... ¿Qué? Bueno, es la primera vez que utilizamos el gel de volumen. Quizás seas alérgica. ¿Qué? Llamaré al número de la etiqueta. Seguro que nos dan una solución. ¿Hola? Verá, hemos tenido un problemilla. Una reacción alérgica. Espero que se solucione rápido o no llegaré a la cita. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se quita? Tranquila. La alergia acaba pasando sola. En un par de semanas. ¡Aaah! 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 ¡Hace no me pillas! ¡Ay! ¡Me pica! ¡Oh! ¡Cómo pica! ¡Ay! ¡Pica mucho! ¿Qué les pasa? ¿Se puede saber dónde habéis estado jugando? ¡Tenéis pulgas! ¿Semanas? ¡La cita es esta tarde! ¡Tengo que hacer algo! Mía, mantén la calma. Seguro que se nos ocurre algo. Probemos con un poco de esto. ¿Y de esto? ¿No? ¡Listo! ¿Ves? Ya no se nota prácticamente. Por fin podrás ir tranquila a tu cita. ¿No estoy como muy... naranja? ¡Qué va! Estás preciosa. No sé yo. Aún me veo rara. Nadie lo va a notar, ya verás. Mía, ¿qué te has hecho? Parece que hayas metido la cabeza en una bolsa de ganchitos. Seguro que está exagerando. Sin comentarios. ¡Estoy horrible! Voy a tener que cancelar la platita. Parásitos, bichitos, chupasangre. No os preocupéis. Lo vamos a solucionar. Pero primero tengo que aislaros. ¿Cómo qué? Aislarnos. Volveré con la loción antipulgas. No os mováis de aquí. ¡Mía! ¡Mía! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Tienes la cara llena de... ¡Alomitas! ¡Ay! ¡Esto de tener pulgas es un rollo! ¡Sí! ¡No os habéis fastidiado la tarde de pilla a pilla. ¡Ah! ¡Te vas a enterar! ¡Ah! ¡Culpa de Shiaran! ¡Ven aquí, Lila! ¡No te escapes! ¡Píllame! ¡Ah! ¡Lila! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Has visto a Mía? Sí. Acaba de irse corriendo hacia allí. ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¡Ayuda! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡Mía! ¡Por fin te encuentro! ¡Oh! ¡Estoy horrible! Bueno, eso no importa. Con tu interior enamorarás a cualquier persona. ¿Tú crees? Desde luego. Y además, piensa que ya no puede ir a peor. ¡Uf! ¿Por qué poco? Bueno, como te decía... ¡Ay! ¿Por qué? ¡Porque todo me pasa a mí! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Nila! ¡No! ¡Nila, ya voy! ¡Nila, aguanta! ¡Nila! ¡Ya voy! ¡Por los pelos! ¡Menos mal que estás bien! ¿Cómo has acabado ahí dentro? ¡Ay! ¡Las pulgas! ¡Mía! ¡Ha sido flipante! ¡Como corrías y como has saltado y...! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¡Ah! ¡Tu cara! ¿Mi cara? ¿Ahora qué? ¿Está azul? ¡Anda! ¡Se está yendo todo! ¡No era alergia! ¡Era tinte! Estaba tan nerviosa por la cita que ni siquiera lo había pensado ¡Mía! ¡No! ¿Qué haces? ¡Hola, Fabio! ¿Qué tal? ¡Nila! ¡Está llena de pulgas! ¡Ah! ¡Ah! Pensándolo bien... ...creo que deberías anular esa cita ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Va! Coge el examen y vámonos! ¡Ah! ¡Está cerrada! ¡Estamos atrapadas! Ser auténtica es la moda, peinarnos apasiona Una VIP, todo lo puedo vencer Una VIP es lo que quiero ser Tú te rindas, capas, ten confianza y brillarás Nuevo pelazo, estilazo Una VIP Unas horas antes El examen sorpresa En cambio, chicas, aquí tenemos una coloración mucho más marcada ¿Veis cómo quedan las mechas? Lexi, Chloe, como iba diciendo Este tipo de mechas se aplican de raíz a punta ¡Silencio, chicas! ¿De qué os reís tanto? ¿Con qué haciendo dibujitos en clase, verdad? Oh, vamos, Fabio, no te pega eso de enfadarte ¡Sí! Eres un profe guay ¿Soy guay? Digo, no Esta vez no me liáis Supongo que si no atendéis en clase es porque ya conocéis la historia de la peluquería canina Así que mañana tendréis un examen ¡Las dos! Lexi, Chloe, ¿estáis listas para el concierto de esta noche? Espero que hayas aprendido en clase, Chloe ¡Porque quiero un look de mesa rompedor! No podemos ir ¿Cómo? ¡Si tenemos las entradas desde hace semanas! Fabio nos ha puesto un examen mañana por no atender en clase de mechas Aunque pudiera hacértelas ahora mismo No sabría, lo siento mucho Bueno, supongo que me tocaré ir con mi peinado de siempre ¿Alguien ha dicho mechas? ¡Dejádmelas a mí! ¡Baddy Style! ¡Guau! ¡Estás increíble! ¡Te queda espectacular! ¡Gracias, Giselle! ¡Nos vemos luego, chicas! ¡Va a ser un conciertazo y mejor de todos! ¡Jo! ¡Nos lo vamos a perder! Bah, no te preocupes Seguro que en un par de horas nos hemos estudiado el examen ¡Es pan comido! Chicas, aquí tenéis los libros para el examen de mañana Y ahora os dejo Tengo mucho que hacer Bienvenido, Fabio ¡Peluqueros de la antigüedad! ¡Breve historia del peluquín! ¿Cómo pretende Fabio que estudiemos esto para mañana? Voy a entrar y le voy a decir Que no puede hacernos esto ¡Quieta! ¡Mira! Está guardando el... ¡Eso es! Esperamos a que se haga de noche Y robamos el examen del cajón ¡Esto parece una peli de espías! ¡Está cerrada! ¿Qué hacemos? Tranqui Lo tengo todo controlado Bienvenido, Fabio Eres la mejor ¡Ha sido el mejor concierto de mi vida! ¡Me lo he pasado genial! Zoe, mira eso ¡Hay alguien en la clase! ¡Ladrones! ¡Rápido! ¡Hay que activar la alarma! ¡Ya es nuestro! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Va, coge el examen y vámonos! ¡Oh, está cerrada! ¡Estamos atrapadas! ¡Nos han encerrado! ¡Oh, no tiene gracia! ¡La policía ya está de camino! ¿Por robar un examen? Chloe, ¿eres tú? ¡Es Zoe! ¿Está Alexia contigo? ¡Tenéis que sacarnos de aquí! ¿Qué hacéis ahí dentro? Hemos intentado robar el examen de mañana y la hemos liado ¡Abridnos la puerta! ¡No hay tiempo! ¡Probad con esto! ¡Si Fabio nos pilla aquí, nos expulsarán! ¡Cuidado, ladrones! Identificación incorrecta Identificación incorrecta Identificación incorrecta ¡No se puede! ¿Quién anda ahí? Chicas, abrid la puerta como sea ¡Lo distraeremos! Zoe, Alexia, ¿estáis bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos son? Eh... ¡Fabio! ¡No! ¡Es cosa nuestra! ¿Qué? Digo, le hemos dado a la alarma sin querer ¿Seguro? Voy a echar un vistazo ¡Es que... ¡Hay una rata enorme! ¿Una rata? ¡Sí! ¡Hay que encontrarla! Se fue por aquí ¡Vamos! ¡Lo tengo! Este truco no ha fallado en siglos Pues... Bienvenida al siglo XXI Esta puerta es digital ¡Oh! ¡Quiero salir! Es la quinta vez que buscamos por aquí No sé, tengo la sensación de que me estáis ocultando algo ¿Nosotras qué va? Ya verás cómo encontramos al conejo ¿Conejo? ¿Pero no era una rata? ¡Oh! Eso es, un conejo rata Hay un montón en esta época del año Ya está bien Voy a entrar y a descubrir de qué va esto ¡Necesito salir! ¡Necesito salir! ¡Shh! Escucha Viene alguien ¡Bien! ¡Por fin! De bien Nada Si nos pillan aquí robando el examen ¡Nos expulsarán! Bienvenido de nuevo, Fabio Un momento ¿Aquí? No está pasando nada ¡Falsa alarma! ¡Oh! Me tiemblan las piernas Hemos estado a esto de acabar expulsadas Vamos, Chloe Tenemos mucho que estudiar Bueno, ya que tenemos aquí el examen ¡Oh! Es que no has aprendido la lección ¡Oh! Buen trabajo, Chloe ¿Qué tal os ha salido el examen, chicas? Lo he clavado ¡Qué bien! No habéis dormido Pero sí he aprendido un montón ¿Por qué no vamos al centro a comer algo? Esto hay que celebrarlo Lo que me decís ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sí! 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 ¡La vida aquí! Iniciando escaneo facial. Estudiante no reconocida. ¡Ah! ¡Genial! ¡Uy! ¡Pareces dormida! ¿Alguien no ha dormido esta noche? ¿Los nervios del primer día? ¡Ah! ¡No, Chloe! ¿No estás nerviosa? Mañana es nuestro primer día. No puedo dormir. ¿Y tú? Da igual. Me muero de ganas por empezar las clases y convertirme en la mejor peluquera del mundo. ¿Tú la mejor? ¡Qué mona! ¿Has aprendido ya a hacer trenzas? Ser auténtica es la moda. Peinar nos apasiona. Una VIP, todo lo puedo vencer. Una VIP es lo que quiero ser. No te rindas jamás. Ten confianza y brillarás. ¡Tengo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡Lo VIP! Hailey, somos un equipo. Buenos días, señoritas. Sus compañeras tendrán las clases de hoy con Fabio. ¿Ustedes tendrán la suerte de empezar el curso? Conmigo. Pues vaya. Ya veo. ¿No quiere que sea su profesora, señorita? Claro que sí. No quería decir eso. Yo... Bien, empecemos. ¿Alguna voluntaria? Yo, señorita Beckett, he oído maravillas sobre usted. ¡Glitzer Style! ¡Qué pasada! Gracias. Ahora les toca a ustedes enseñarme de lo que son capaces. ¿Ven aquello de ahí? Se trata de una ruleta de colores, capaz de combinar todo tipo de colores. Deberán usarla para crear el tinte de color perfecto. ¡Guau! ¡Cómo mala! A mí me encanta. Ah, y una cosa más. Las tres trabajarán en equipo. ¿Qué? ¡Bien! Tienen hasta el final del día para conseguir la mezcla ideal. Buena suerte. Oye, Miley, ¿quieres jugar? ¡Claro! Se supone que debes pasar la pelota. Lo siento, es que no sé jugar. No tengo amigas con quien jugar. ¡Tranquila! Ahora Nila y yo seremos tus amigas. Eso es. Un toque de rojo le dará fuerza a tu mezcla. Buena idea. ¿Azul? Hay que poner colores fríos. Son mucho más elegantes. Hay que decidir los colores entre todas. Eso es justo lo que haría si quisieras suspender. ¡Azul! 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 ¡Pero esta mancha no va a salir! Beckett quería ver un tinte de color increíble, ¿no? Pero en ningún momento ha dicho que tuviera que ser en un busto. ¿Estás diciendo que...? Bien, señoritas. Reconozco que estoy intrigada. Adelante, enséñenme... ¡Mi chaqueta está! Bueno, hablo de un tinte increíble, pero no nos dijo dónde aplicarlo. ¡Está increíble! La mezcla de colores, el diseño, la forma en espiral... A ver, chicas, esto... No me he portado bien con vosotras. Supongo que mis ganas de impresionar a Beckett me han hecho portarme mal con vosotras. ¿Entonces hemos aprobado? Por supuesto que no. Esto es una academia de peluquería. No una tienda de ropa. Deben aplicar la mezcla en el busto. Y rapidito, les quedan dos minutos. Sabemos cómo hacerlo, chicas. ¡Sí! ¡Gracias! 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 Soy Fabia, encantada. Nos encanta el mundo de la peluquería. Pues justo ahora empieza un nuevo curso. ¿Por qué no entráis a informaros? Buenos días, soy la señorita Beckett, la directora de la academia. Supongo que están aquí porque quieren entrar en la Bibger Academy. Si ya estamos todas... Hola, perdón por el retraso. La señorita Hailey, ¿verdad? Una candidata a entrar en la academia no debería llegar tarde el primer día, ¿no cree? Bien, si ya estamos todas, podemos empezar. ¡Pero si es Alexia y traes compañía! Os presento a Zoe. ¡Hola! Nuestras humanas se conocieron el otro día y quieren apuntarse a la academia. ¿Las vuestras también? ¡Sí! ¡Está genial! Guau, Chloe, este sitio mola mil. Vamos, Lexi, llegamos tarde. Y he oído que la directora no es muy simpática. Silencio. Pues mal empezamos. La puntualidad es algo crucial en la academia. Síganme, les haré un tour. Ser auténtica es la moda. Peinarnos apasiona. Una VIP. Todo lo puedo vencer. Una VIP es lo que quiero ser. Tú te rindas capas. Ten confianza y brillarás. Nuevo pelazo. Estilazo. Una VIP. Quiero ir a la Pip-Head Academy parte 2. Entre estas paredes hemos formado a los mejores peluqueros del mundo. Guau, qué pasada de sitio, ¿no crees? Guau, 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 guau. Sí, Miley, yo también prefiero hacer el tour solas. Ah, me lo parece a mí o acaba de hablar con su perrita. Bueno, la verdad es que Chiara y yo también podemos hablar entre nosotras. ¿En serio? ¿Y cómo lo hacéis? Bueno, para poder hablar con ellas tenéis que vivir juntas un momento especial. ¡Claro! Alexia pequeña, dime algo. Me encanta, quiero apuntarme. Vamos, señoritas, por aquí. Llegamos al aula principal, donde podrán aprender a crear sus peinados y looks con el mejor material de peluquería. Pueden aprender mucho en este maravilloso espacio. Siempre y cuando demuestren tener talento, claro. Solo entrarán aquí las mejores. Veamos, Hailey. Tiene experiencia como peluquera. Pero necesita mejorar sus habilidades. Y usted también, Fabia. Aunque saldrán de aquí siendo unas peluqueras profesionales. En cuanto a las demás... ¿Qué experiencia tienen exactamente en el mundo de la peluquería? Bueno, yo... Yo... Sé hacer trenzas. Me temo que no tienen lo que hace falta para estudiar aquí. ¿En serio? No me lo puedo creer. ¡Chicas, esperad! ¿Y esas caras? ¿Qué ha pasado? Hailey, yo hemos entrado, pero las demás no. Conozco bien a Beckett y me da que os está poniendo a prueba. Si le demostráis vuestro potencial para ser alumnas de la academia, seguro que cambia de opinión. ¿Quiere ver mi potencial, directora? ¡Se lo enseñaré! Debe de haber alguna forma de demostrarle a Beckett lo que valemos. ¡Ey, espera! Creo que tengo una idea. Fabia, necesitamos que tu tío y tú nos ayudéis con los peinados. Claro, pero... ¿Qué estáis tramando? Montaremos el evento de peluquería más grande que se haya visto en Cap Town. Pero... ¿Cómo nos aseguramos de que se entere? ¡Tranquilas! Se enterará. Y no solo ella. Para que funcione, tiene que saberlo toda la ciudad. Yo haré un cartel increíble. Todo el mundo querrá ver cómo es un buen peinado. Bueno, yo tengo 15.000 seguidores. Lo podríamos emitir desde mi cuenta. ¡Perfecto! Tú presentarás el evento delante de miles de personas. Ni hablar. Usaremos mi cuenta. Pero yo no puedo hablar delante de tanta gente. Me da vergüenza. Pero... Necesitamos un presentador. Alguien atrevido. ¡Con fuerza! Quiero los altavoces aquí ahora mismo. Este evento es la clave para entrar en la academia. Tenemos presentadora. ¡Bienvenidos al mayor evento del año! ¿Sigues las nuevas tendencias en peluquería? ¿Te flipan los peinados arriesgados? ¡Entonces este directo es para ti! Esto va a salir genial. ¿Cómo has podido olvidarte el secador? ¿Qué vamos a hacer? No estoy acostumbrado a este estrés, Fabia. No sé trabajar así. ¡Genial! ¡Mi secador! Espera, este no es mi secador. ¡Se lo he cogido a Beckett! ¿Cómo? Oye, no quiero estresaros, pero ¿os falta mucho? Chloe no podrá entretener a la gente mucho más tiempo. Está haciendo... cosas raras. Enseguida vamos con el peinado. Pero antes, ¿qué tal otro dato curioso de peluquería? ¿Sabíais que cada día perdemos entre 50 y 100 pelos? ¡Oh no, mi pelazo! ¡Allá vamos! ¡Rainbow style! ¡Listo! ¡Lo tenemos! ¡Por fin ha llegado el momento que todos estabais esperando! ¡Os presento a Lexi y Lady Gigi! ¿Habíais visto alguna vez tantas mezclas de colores? ¡Lexi, pareces un arcoíris! ¡Y no os perdáis las ondulaciones de Lady Gigi! ¡Vas a la última, chica! ¡Eso es! ¡Sigue así, Lady Gigi! ¡Lo estás petando! Y bien, señorita Beckett, ¿le gustan nuestros looks? ¡Qué casualidad que nos haya encontrado! No se hagan las despistadas. Como para no enterarse, están delante de la academia. Ya pueden ir desmontando todo esto. ¡Porque han superado mi prueba! Aunque no son peluqueras, han demostrado tener otros talentos que les ayudarán a convertirse en las mejores. Las veo mañana en clase. ¡No me lo puedo creer! ¡Chicas! ¿Habéis entendido a Alexia? ¡Anda! Eso significa que hemos compartido un momento especial. ¡Qué ilusión! ¿Chloe? ¿Hola? ¿Por fin podemos hablarnos y no vais a decir nada? Giselle, ¿estás bien? ¡Ah! 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 Pero tío, ¿qué es esto? Es la mejor academia de peluquería que hay. No quiero que te vayas, pero... Entiendo que algún día tendrás que volar libre. Por favor, vuelve en Navidad Pero no voy a irme Por ahora Esta es la última La verdad, no entiendo por qué vamos allí con las maletas Tío, es que todavía no sé si me van a coger Si quiero estudiar allí Antes tengo que pasar una entrevista con la directora ¿Y si no me aceptan? Claro que lo harán La Big Hair Academy está hecha para ti Lo llevas en la sangre Y además, tu tío estará allí de profesor Sí, allí te convertirás en la mejor peluquera del mundo ¿Cómo? Bueno, la segunda mejor, claro Están preparando todo para irse Hay que entrar en la pelucaravana y poner en marcha el plan ¿Qué plan? ¿Qué plan? Recuerda, si Fabia llega a esa entrevista Pasará una temporada afuera y hará amigas nuevas en Cat Town Se olvidará de nosotras ¡Oh, no! Debemos evitar que llegue a la academia como sea ¡Sígueme! Lady Gigi, espera Tío, eso pesa mucho ¡Déjame a mí! ¡No! Yo puedo Mira ¿Lo ves? Sin despeinarme ¡Vamos allá! Ser auténtica es la moda Peinarnos apasiona Una VIP Todo lo puedo vencer Una VIP Es lo que quiero ser No te rindas jamás Ten confianza y brillará ¡Suevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡No VIP! Quiero ir a la VIP Zeracademy Parte 1 ¿Eh? ¿Crees que va a funcionar? ¡Ja! Lo comprobaremos ahora ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¿Pero qué? Vaya, justo cuando estábamos entrando en Cata Un menudo trasto No entiendo qué ha pasado Bueno, lo arreglaré en un momento ¿Pero qué dices? Llegaré tarde a la entrevista La tengo dentro de 20 minutos ¡Shara, corre! ¡Hay que irse ya! Buena idea, chicas ¡Aligerad peso! No es eso, tío Voy a llegar tarde Así que me voy andando ¿Seguro? Será solo un momento ¡Segura! Que no está tan lejos Está lejísimos ¿Y por qué pesa tanto esta maleta? ¡Aire! ¡Necesito aire! ¿Qué haces? ¡Nos van a pillar! Lady Gigi, Lila ¿Qué hacéis aquí? Y vuestras humanas se van a preocupar Bueno, es que queríamos... Despedirnos en plan guay Queríamos daros una sorpresa ¡Qué bonito, chicas! Pero me temo que ya da igual Ya es muy tarde Y no voy a llegar a tiempo a la entrevista Así que no voy a lograr entrar en la academia ¡Ay! Vale Nosotras saberíamos la pelucaravana ¿Cómo? No queríamos que os fueseis Y nos olvidaseis para siempre ¡Ay! Eso nunca va a pasar Jamás os habría abandonado De todas formas Ya es demasiado tarde De eso nada Tengo una idea Chicas ¿Seguro que esto funcionará? ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Ay! ¡Puntado! ¡Se voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde se habrá metido? ¡Lady Gigi! ¿Dónde estás? ¡Lady Gigi! ¡Hola! ¿Lady Gigi? ¿Pero dónde estará? ¡Hola! 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 Perdón, ¿has visto a una perrita? No ha venido a comer ¿Tú también has perdido a tu perrita? Pues sí La mía se llama Nila Llevo un buen rato buscándola Soy mía, por cierto Yo Giselle Encantada ¿Por qué no las buscamos juntas? Seguro que las encontramos antes ¡Anda! Una notificación Dos perritas causan el caos en Cap Town Esta es la mía Y está con otra, mira Sí, esa es Nila Están en Cap Town Vamos para allá Muchas gracias, chicas Sin vosotras no lo hubiera conseguido Ha sido una entrevista difícil Pero confío en que pueda entrar en la Big Hair Academy ¡Seguro que sí! ¡Nila! Lady Gigi Giselle, mía ¿Qué hacéis vosotras aquí? ¡Fabio, mi peluquero! Estamos buscando a Lady Gigi y Nila Y lo único que sabemos es que las han visto por la plaza de Cap Town ¿En la plaza? Ahí está la Big Pet Hair Academy Creo que sé dónde pueden estar ¡Rápido! ¡Empujad la peluca havana! ¡Intentaré arrancarla! ¡Vamos, chicas! Lady Gigi ¡Nila! ¡Os encontramos! Hola, soy Fabia, encantada Siento lo de vuestras perritas Voy a empezar un curso aquí, en la Big Hair Academy Y se han colado en mi maleta Es que pensaban que no nos íbamos a ver nunca más Menudas traviesas estáis hechas Estábamos preocupadas por vosotras Así que, una academia de peluquería, ¿eh? ¡Buah, qué guay! Nos encanta el mundo de la peluquería ¿Ah, sí? Pues justo ahora empieza un nuevo curso ¿Por qué no entráis a informaros? ¿Qué te parece? ¿Vamos a echar un vistazo? ¡Perfecto! ¡Hala, mira! ¿Entramos? ¡I love me aquí! ¡Hala, mira!